Hola, bienvenidos. Hoy recordando a mi mamá con otra deliciosa de sus recetas. En esta ocasión vamos a preparar una rica sopa de elote. Pasamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 5 elotes, un jitomate rojo, la mitad de una cebolla mediana, 3 zanahorias cocidas, 2 papas cocidas, sal, al gusto, ajo, una pizquita y aceite, el necesario. Y por último, el repollo. Empezamos rebanando los elotes. Yo les recomiendo cuando vaya a comprarlos, procure que no estén demasiado tiernitos. Bien, y aquí ya está terminado. Sí, miren, que quede así bien limpiecito. Procuren cuando le quiten las hojas a los elotes, quitarle también el pelito que lleva. Así que quede limpiecito. Continuamos con el jitomate. El jitomate lo vamos a cortar así en pequeños cuadritos. Ahora la cebolla. Esta solamente la vamos a dejar así en medias lunas. Las zanahorias también las cortamos en pequeños cuadritos. Cuando las ponga a coser, que no se recosan. Solamente que queden cocidas, pero no recocidas. Porque si se recocen, a la hora de guisarlas con el elote, se desbarata. Entonces queremos que nos queden los cuadritos bien cortaditos, pero sin desbaratarse. Continuamos con las papas. También así que no, como miran, que no están recocidas. Las zanahorias, al igual que las papas, deben de ir peladas. Sin la piel. Ponemos a calentar el aceite. Pues el aceite ya está listo. Miren, aproximadamente cálculo que fue como 3 cucharaditas de aceite. Empezamos con la cebolla. Unos 30 segundos aproximadamente para que se midore. Sigue el tomate. Llegamos el elote. Le ponemos la sal. Al estilo de mi mamá. Todo a puro santeo. No sé cómo ella lo hacía, de tal manera que todo le quedaba bien bueno, bien rico que le quedaba. Espero que a mí también me quede rico. Le ponemos un poquito de ajo. Lo revolvemos para que se mezcle tanto la sal como el ajo, la cebollita, el tomate. Y vamos a reducir el fuego a medio para que suelte el hervor y el vaporcito y así se va a cocinar el elote. Voy a bajar la flama hacia la misma. Lo tapamos y con el vapor que crea el elote, pues ahí se va a cocinar sin necesidad de agregar agua, nada, nada. Ahí lo vamos a dejar por 10 minutos y lo checamos enseguida. Bueno, vamos a revisar, si se fijan todo el vaporcito que suelta. Entonces, ahí está, ponemos la zanahoria y las papas al mismo tiempo. Agregamos el repollo. Creo que el repollo es bastante, así que no creo que se lo voy a poner todo. Solamente le voy a poner, digamos, como... Yo creo como dos tazas, más o menos, sí. Miren acá la cantidad que dejo. Como que miro demasiado. Y se nos va a perder el elote. Entonces, lo dejamos así y tapamos nuevamente. Pues esta sopa ya está terminada. Mmm, huele riquísimo. La sopa quedó muy rica. Espero que ustedes también la preparen en sus casas y me dejen saber si les gustó o no. Hasta pronto.